Voy a hacer una comparación y quiero que las personas puedan llamar al teléfono 809, ahí está, 725-0505, pueden llamar y yo le voy a hacer una pregunta al equipo. Comparando los canales de YouTube, de Noticias C&N, que tiene casi un millón, Telemicro tiene más de un millón cuatrocientos, Tele Noticias tiene más de cien mil suscriptores, CDN tiene más de cuatrocientos mil o trescientos mil. Bien, esos canales tú los comparas con la plataforma de las personas que hablábamos ahorita, Santiago Matías, y Santiago Matías tiene dos millones de suscriptores, dos millones. Si en el caso de ustedes fueran Gonzalo, ustedes hubieran hecho, ustedes, ahí está, dos millones cuatrocientos, dos millones cuatro mil creo que hay. En el caso de que ustedes fueran Gonzalo y las personas pueden llamarnos, y ustedes dicen, yo quiero promoverme donde hay más personas, ¿a dónde usted hubiera ido? Noticias C&N, CDN, Telemicro o a los foques. Vámonos con Nacho primero. Nacho, ¿dónde usted, si usted hubiera sido Gonzalo, hubiera ido? ¿Por qué? ¿Por qué es la cantidad de seguidores lo que te garantiza impacto? ¿A dónde cojo? ¿Pondellana? ¿Pero el presidente Pondellana, Nacho? No, vayas, vayas, vayas con Dios. No, bueno, su loco, yo contigo eso y cosas, pero no puedo, hay cosas que tú no puedes ignorarlas. Realmente, porque, y te hago una comparación, a mí me gusta, imagínate, entre Luis Segura y Romeo, a mí me gusta Luis Segura, pero ¿con quién yo quisiera grabar? Con Luis Segura, nunca en la vida. Al ver, si tú hubieras ido a los foques, para el público que tú quisieras dirigirte, dice, bueno, yo me prefiero a este público, tiene menos, pero es un público más pensante. O este público que es más popular. De esos medios que yo te puse con Santiago Matías IV, ¿qué le diría? ¿El corazón? No, 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 dime, claro. Me voy en contra, Nacho, voy con CDN. ¿Tú te vas con CDN? ¿A quién tú elegirías CDN? Ok, ¿qué CDN? Te voy a decir por qué. Dime el por qué. Primero, yo analizaría dos puntos. ¿Qué yo quiero que se visualice? ¿O cuál es mi taller que quiero buscar? Escúchalo bien. Es decir, ¿cuál es que va a consumir a mí? Las personas que me están consumiendo, para saber si es efectiva la publicidad en ese sentido. Y te voy a decir por qué. Si ahora mismo, un influencer X, Nacho Influencer, y Nacho va a, lo voy a llevar a Nacho para que tú me promuevas. ¡Ay, ay, ay! Un pantalón, espérate, espérate, un pantalón en mí. ¿Pero qué pasa? Este pantalón, oye, este pantalón que tú, que yo te voy a proveer, la gente que me consume pantalón no te lo va a comprar porque no te ven a ti. Ok. ¿Entendiste? El público, claro. No, el público, tú dices S.I.N. porque para ti sería un público que te va a consumir, que te va a beneficiar más, tú dices, a futuro. Exactamente. El público de S.I.N. para ti es más pensante, puede darte más garantía, es lo que tú entiendes. A la inversión que yo vaya a hacer, porque yo voy a tirar, yo voy a tirar un rebuco a un puño a diferentes personas a ver cuál de ellos me va a consumir ese pantalón. Pero ¿qué pasa? Si yo hablo con Nacho, que nadie tiene un público selectivo de 100, 200, 500 gente, yo sé que hay 500 gente que va a comprar pantalones. Pero no voy a donde se va a estar, que tiene mil seguidores y quizás cinco me voy a comprar pantalón. Ok. Que te dé una garantía de un voto seguro. Exacto, man. Tú me dices, bueno, yo me voy por el lado de la Noticia S.I.N. porque la Noticia S.I.N. tiene un público que es pensante, que me puede garantizar ese voto. Y te voy a decir esa parte de lo que es el voto. De 18 años para abajo, no vota nadie. Solamente ahí para arriba. Esa parte que están ahí. Exacto. La edad mayor que es aquí en este país, hay una gran cantidad que es de 40 a 70 años, que equivale a un 35 por ciento, 38 por ciento. Que no tienen el teléfono. Buen punto, ya. No tienen el teléfono. Diablo, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí por estar tomándome en serio lo de si yo fuera Gonzalo. Mírala ahí, la cabeza. Mira, buen punto ideal, buen punto ideal. Porque estoy asegurando un voto de gente que va a consumir. Porque yo sé que mi abuelo, mi abuelo no va a ir a ver Santiago Matías, los que van a ir a CDN o a la sortera o a Nuria. Ahora, 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 Nacho. Nacho, tú vas a decir algo de eso, de lo que dice Albert. Ya, Nacho, por lo que dije, que ni simulándose el Gonzalo la pega uno. Mira, 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 tienes razón, Albert, en el sentido de que todo va a depender del público que tú quieras llegarle. Ahora, él creo que la entrevista causó un público de dos, porque veo a Listín Diario dándole primera plana a esta entrevista, es porque te da dando al otro público, o sea, te la dio de las dos. Yo creo que un público como Santiago Matías te garantiza el populazo, o sea, que te suene, que suene, que suene. Eso sí, eso sí. Que suene. El público de Alicia, si tú le enfrentas, si él se atrevía a enfrentar a Alicia, claro, con su prueba y todo, si él entiende que está libre de todo, él le iba a garantizar a la población.